Sí, buenas tardes. Las directivas que yo tengo emanadas por el señor Intendente, ¿no es cierto? Es seguir trabajando con la problemática del tránsito. Una de las primeras pautas que puso el Intendente es tratar de bajar un poco la clientología. Por eso el día lunes se determinó de pasar los preventores, que estaban aparte de los inspectores, pasarlos ya al cuerpo de inspectores para tener más capacidad de gente de trabajo en la vía pública. Y bueno, para que empiecen tratando de ordenar un poquito más el tránsito, ¿no es cierto? Ahora se empezaron a mandar a la zona de los barrios, que estaban un poco desamparados. Y bueno, por lo menos hasta ahora, los cuatro días que tenemos de gestión, ha habido una muy buena aceptación por parte de la población. Y se va a ampliar el radio de los preventores, dado cuenta que, por ejemplo, el barrio 2 de Abril, hay calles donde nadie respeta las esquinas y pasa. Si pone la trompa, pasa. Y así se produjeron varios accidentes. ¿Esto se va a llevar hasta...? Sí, se va a empezar a ir paulatinamente. No olvidemos que hace cuatro días que hemos asumido, ¿no es cierto?, se van a empezar a hacer diagramación de la ciudad para ver en qué puntos claves se necesita, ¿no es cierto?, la presencia de inspectores. Y después, bueno, también con el tema, lo que observamos, el tema de la señalización de las calles. Como calles, le anuncio una, Lago Curredón y Perón, de Santa Cruz hasta, antes de llegar a Perón, una cuadra antes, doble mano. Y cuando llega la gente a Perón, se encuentra que tiene una flecha en una sola dirección. Entonces, bueno, toda esa problemática vamos a tratar de solucionarla. ¿Cómo está él trabajando en el tema de, bueno, de frente a accidentes de tránsito? ¿Hay gente especializada? ¿Están con los elementos necesarios para hacer el trabajo? Sí, ya se puso en marcha, tenemos un perito accidentólogo, tenemos un empleado que es estudiante de la UTN en la Tecnicatura de Seguridad Vial, ellos van a ser los encargados de hacer el mapa accidentolóxico, que hace años que se viene pidiendo, ellos ya tienen la misión que calculamos para marzo, fines de febrero, marzo, ya creemos que puede estar armado. No olvidemos que eso hay que hacer un programa para poder hacer ese mapa. Así que, bueno, y de ahí sacaremos los puntos más conflictivos y nos abocaremos a ellos. ¿Cómo recibió, bueno, su presencia la gente, los empleados, no, acá de la dirección de tránsito? Bueno, la verdad que me llamó la atención, fui muy bien recibido, tengo toda la cooperación de los empleados. La verdad que hago mención a lo que dije, la oportunidad que yo me tuve que ir de tránsito en otra oportunidad, ¿no es cierto?, el apoyo que tienen los empleados, bueno, hoy me lo están demostrando apenas ingresé, ¿no es cierto? Seguir trabajando seguramente ahora en el tema de las vacaciones, el tema del verano se va a llevar a cabo algún operativo de control de tránsito. Sí, efectivamente, hoy a las 18 horas, si no estoy equivocado en el horario, va a haber una presentación en Jefatura de Policía que larga el Gobierno Provincial con respecto al Plan Sol, creo que es denominado así, donde, que es el plan verano, ¿no es cierto? Yo hablo por tránsito, tránsito se va a buscar, ¿no es cierto?, en las entradas y salidas de la ciudad, no olvidemos la entrada de gente de Tierra al Fuego, Punta Arena, que tiene su paso por la ciudad, se les va a entregar folletería y se les va a hacer las recomendaciones del caso, ¿no es cierto? Como así mismo en las rutas va a estar policía, gente de la Agencia Nacional, ¿no es cierto?, verificando todo eso. En lo que hace al autorregamento de la licencia de conducir, bueno, ¿cómo está trabajando en este sentido? Bueno, por ahora estamos viendo, como le digo, hace cuatro días que estamos, estamos trabajando, ¿no es cierto?, con el sistema, el sistema está implementado por la Agencia Nacional, todavía no lanzamos todavía el tema de la licencia única nacional, la licencia única nacional debe llevar el logo, ¿no es cierto?, de Agencia Nacional de Seguridad Vial, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya el sistema, ¿no es cierto?, donde la gente tiene que venir a sacarse la foto acá, en Educación Vial hay ya formadores, hechos por la Agencia Nacional, que calculo yo que estamos viendo a ver por el tema de la matrícula, van a ser matriculados por la agencia, y bueno, más adelante le digo, cuesta porque hay que hacer un proceso de unificar con la provincia, ¿no es cierto?, tiene que estar interconectado para pedir datos a otra localidad de la provincia, pero yo creo que lo vamos a poder hacer eso.